Hola, soy Santi Denia, seleccionador nacional. Os invito a que sigáis el mundo del fútbol y el Albacete y Valencia, especialmente en el Rincón Canario. Albacete, yo te amo, yo nunca te dejaré. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Somos un equipo histórico y de honor. Sentimiento blanco y noble forjado en el corazón. Honraremos tu escudo. Sí, lo hemos dicho en las buenas y lo decimos ahora en las malas, en un momento un poco más donde las cosas no salen tan bien, evidentemente. Si siempre ha sido importante ese apoyo, ese empuje del público, ese empuje de la afición, siempre ha sido importante, ahora no lo es menos, todo lo contrario, diría yo. Es más, incluso, si el equipo tiene un momento de debilidad, es cuando más importante ese apoyo, hasta el último minuto. A partir del último minuto, evidentemente, cada uno tiene que expresar el cómo está, su estado de ánimo o el cómo se siente con respecto al equipo. Si tiene que expresar crítica, pues tendrá que expresarla y si tiene que expresar la felicidad, pues la expresará. Pero yo creo que el tiempo del partido, para hacernos fuertes en casa de nuevo, como lo hemos sido en ese final de temporada pasado, yo creo que es clave esa sinergia entre público y equipo, yo creo que es fundamental para tener más opciones de ganar. Es un equipo, para mí, muy buen equipo, con un muy buen entrenador, un equipo capaz de dominar y un equipo que no está incómodo si se siente dominado, como por ejemplo el partido que tuvieron contra el Elche. Creo que es un equipo que tiene ideas claras, tiene juego interior, tiene ahora, últimamente, pues está jugando Agus Medina, que es un jugador más de posiciones centrales de medio centro, está jugando en banda derecha, te hace como si fuera un tercer medio centro. Juanma, que es delantero, en muchos momentos está jugando de extremo izquierda, te pisa al área, bueno, tiene variantes que está utilizando y los resultados al final a mí me dicen poco, porque cuando analizo, analizo los partidos sin mirar el resultado. Porque hay veces que eres superior al rival y no consigues ganar los partidos y otras veces eres inferior o muy inferior y los ganas. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jaume Costa, jugador de Albacete y os invito a que sigáis al Rincón Canalla en YouTube. Un saludo grande.